¿Qué es la Secretaría de Salud Federal? Es propicio, claro, con las recomendaciones que las mismas secretarías estipulan, pero es propicio poder realizar eventos. Estoy complacido de que mis compañeros regidores y un servidor hayan autorizado un comité de feria para Zapotiltí y se esté trabajando en un programa para la feria. Creo que va a ser una feria buena a la altura de los ciudadanos de Zapotiltí, de sus delegaciones, de sus agencias, de la cabecera municipal. Y por supuesto estarán invitados cordialmente todas las personas de la región que nos gusten visitar. Dentro de los eventos que ya están contratados y que estarán aquí en el jardín principal, en el foro de arte y cultura Pepe Villa, pues estará el grupo Indio, un grupo de recuerdo para las personas que les gusta la música de los 60, 70. Estará de igual forma el grupo Ángeles Negros, que también es un grupo de recuerdo. Habrá una guerra de bandas, habrá una gala de mariachi para podérsela presentar a todas las personas, particularmente a nuestros hijos, a los hijos ausentes del municipio que vienen en su día aquí a festejar las fiestas patronales y darle gracias al Señor del Perdón por un año más de vida. Ese evento es exclusivo, bueno, es para todos los ciudadanos, pero pensado exclusivamente en los hijos ausentes de Zapotiltí. También vendrán comediantes importantes, Carlos Eduardo Rico, vendrá también la Sonora Santanera, el Mariachi Vargas, estará con nosotros también Cosmetadeo. Bueno, creo que van a ser unas fiestas muy buenas, pensadas en todos los géneros, en todas las edades, para que puedan divertirse, para que puedan estar presentes aquí en Zapotiltí. Todo, insisto, va a ser de forma gratuita en el foro de arte y cultura Pepe Villa. ¿Qué día será? Las fiestas patronales inician el 14 de mayo y terminarán el día 29 del mismo mes. ¡Gracias!